¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. Si estás triste o agobiada por algún problema, bueno, este canal lo que trae es nuevos caminos, exactamente, caminos nuevos, fe nueva, fe renovada, fuerza, motivación y ganas para salir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es el objetivo de canal Taromedium Macarena o canal Taromedium atemporal. Si tengo dos canales, se diferencian en que, bueno, es largo explicar, lo voy a dejar para otro video porque si no después me están diciendo que hago un prólogo muy largo y etcétera, etcétera. Así que dejamos por ahí. Le clarifico a los nuevos, a los nuevos, el tema de la campana porque eso sí es fundamental. Discúlpeme para los que pertenecen ya en la comunidad. Gracias por estar siempre conmigo. Sígueme por Instagram porque siempre puedo lanzar el sorteo de la lectura privada conmigo, ¿sí? Y si quieres una lectura realmente ya, 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 es con mi hija que está en descripción. Ve tranquila, tranquilo que tiene mi respaldo, ¿sí? Trabaja a mi lado, o sea, tengo este escritorio y al lado de este escritorio está el de ella. O sea, cuando ella trabaja, yo estoy a su lado. Si necesita apoyo o necesita apoyo de algo más interesante, o sea, más importante, yo voy a estar ahí, ¿sí? Bien, ¿qué más le quería contar? Nada más. Va campana, ser divino, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo siempre en tu vida porque es la primera ley de este mundo de saber vivir en el cuerpo terrenal, ¿sí? En esta dimensión tercera tan complicada y tan difícil. Pero bueno, ser divino, es que todavía no merecemos otra cosa que seguir reencarnando en la tierra. Ah, madre mía, me dejaron un comentario el otro día con respecto a eso. Después les voy a contar a ver si me da el tiempo. Va campana. Si eres nuevo en el canal, por favor, te cuento que en el momento que suena esta alta frecuencia, esta alta vibración del sonido de la campana, por favor, haz tu oración o haz tu pedido o más grande, sería que agradezcas lo que sea, ¿sí? Porque es una energía. Pisis, eres divino. Pisis, pisis con ascendente, pisis, ¿quién le habla? Estuve modificando un poco la mesa, pero bueno, voy a ir modificando todos los días porque realmente saben que yo me aburro rápido de las cosas. Así que va, 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 va. Energía para mi ser divino, por favor, que tenemos para hablar. Este canal de tarot es un canal de tarot de autoconocimiento, ¿sí? Más que nada, más que de hablar de amor, más que lo que buscamos acá mi equipo y yo, y cuando hablo de mi equipo y yo hablo de mi equipo espiritual, no se olviden que soy medium, ¿sí? Mi equipo y yo lo que estamos buscando es ayudarte a ti a tener un camino diferente, ¿sí? Y hablando de eso, déjame mostrarte estas tres energías que salieron de tu espíritu, de tu esencia y da ganas de llorar. Así como está, da ganas de llorar. La mente colapsaba, unas nubes ahí que te están, las nubes y las montañas para mí, ¿sí? Para mensaje para mí, significa todo aquello que es obstáculo, ¿sí? Todo aquello que tenemos que traspasar para llegar a algún lugar. Es normal. Una montaña, para alcanzar al otro lado, tienes que pasar esa montaña. Ese proceso te está resultando muy complicado, ¿sí? Un proceso de grandes angustias, un proceso de grandes desilusiones, de grandes trospiezos. Ay, ser divino. Algunos llegan a pensar que están locos, no saben qué hacer con tanta impunidad, con tanta injusticia. Voy a buscar ya, ya, ya una respuesta para esto porque lo amerita. Ustedes saben que yo no sigo reglas, ¿sí? Y al no seguir reglas, me libera a ser muy espontánea cuando quiero. Quiero saber, por favor, por qué tanto obstáculo, por qué tanta cuestión aquí en esta lectura de entradita. La buena suerte, por qué, qué pasó con la buena suerte, qué pasó con su buena suerte, mi ser divino. Clarifícame eso. Gracias. Bueno, acá dice que hay 30 y 32. Acá lo que dice es que hubo problemas familiares, o sea, en tu casa, o que llegó a tu puerta, o que entró a tu casa, que, bueno, que básicamente, dadas las condiciones y el contexto, que básicamente te está haciendo llorar, ¿sí? Hay algo que te quitó la suerte, hay algo que te quitó el ánimo. Ya vamos a investigar más profundamente, pero si me llegan a salir las cartas que yo tengo por, por, digamos, clarificadas para que sea magia negra, sería una magia negra. Por el momento no tengo. Cuando vemos el tarot, lo vamos a ver. Pero acá, básicamente, es alguien que cortó tu camino, ¿sí? Ok. Me están diciendo que muchas veces son ustedes mismos que se autoflagelan o se autosabotean. No necesariamente tiene que ser otra persona o otra energía externa, sino que tu energía está como, ¿cómo te explico? Está como siempre pensando en que los obstáculos son más grandes que las victorias. Y aquí hay como un pensamiento muy negativo. Ojo, ojo, ser divino con echarle la culpa a algo externo cuando no tengas esa certeza, ¿sí? Yo ya voy a preguntar, tranquilo, porque acá hay dos opciones. Una, que haya entrado alguien a tu casa que te haya quitado la buena energía, que te haya sugado, ¿sí? Otra, que los obstáculos estás siendo tú mismo, porque tú mismo es como que consideras... A ver, te voy a explicar para que no te ofendas. Yo soy como una mamá que habla con tus hijos, ¿sí? Entonces, no te vayas a ofentar jamás de lo que te digo, porque mi intención es que razones y te enfrentes con tus verdades, ¿sí? Aquí hay una circunstancia que es como que... La palabra no es disfrutas, que no disfrutas. No es que disfrutes de estar en una calamidad o en una traición o algo así. No es que disfrutas. Pero sí como que le encuentras sentido. Es como que le has puesto mucho más foco o mucha más prioridad al sufrimiento que a la luz, que a la risa, que a la sonrisa, que a las cosas positivas. Eso es lo que veo acá en este instante. Si no es, por favor, no lo tomes. Si no es lo que parece, si no es para ti, aplícalo, sí, aplícalo a tu energía. Me encanta. Ahora, saliendo de este contexto, aparece la reina de bastos, que habla de florecimiento. La reina de bastos es una reina que yo la amo, porque esa reina, a diferencia de las otras, esta reina le pone movimiento a la vida. O sea, es como que vienes sin saber qué hacer ahí, que no sabes qué pasó en tu vida, que te cortó el camino, que no sabes para qué lado salir. Y de repente vas a tomar tú, esta no es una persona externa, esta eres tú. Vas a tomar una actitud de alguien, de alguien que ya dice basta. La reina de bastos es una reina que toma decisiones y la toma. O sea, por bien o por mal, la toma. Vamos a ver hacia dónde te direccionas y por qué tomas esa decisión. Ya lo voy a preguntar. La aventura y el loco. Ya había saltado el loco, ¿verdad que sí? Sí. Vas a tener que tomar una decisión para recorrer un camino completamente nuevo. La aventura es una persona que sale de un lugar oscuro recorriendo una luz o buscando un entendimiento para sus problemas. Y el loco es una energía casi que de inocencia, una energía que dice bueno, ya como que tengo todo perdido, vamos por el sí o vamos por el no. Pero no nos vamos a quedar en esta actitud de disfruto del sufrimiento, disfruto llorando, disfruto de estar en una depresión. Porque esto es mucho de depresiones, ansiedades, de personas que no logran salir de obstáculos y empieza otro. O sea, salen de obstáculos y entran en otro. Entonces, la decisión es por algo nuevo. La decisión es por buscar una respuesta nueva, ser divino. Si se trata de trabajo, si es algo laboral, económico, que es como que de repente algo te está pasando grave, que te lleva a todos estos pensamientos, rápidamente tú vas a encontrar el camino. La reina de bastos lo encuentra siempre. Y el loco y la aventura, este caballero de bastos, va a ser rápido. Va a ser un cambio rápido. Pero va a depender de tu decisión. Yo siempre les digo, si ustedes se quieren continuar en ese revoltijo de pena y de lloros y de considerarse que son víctimas del mundo, es decisión de ustedes. Ustedes tienen el libre albedrío. Ahora, si asumes lo reina que eres o lo rey que eres, depende de tu género, si asumes tu poder de decisión, ahí comienza una vida nueva para ti. Si no, no. Es muy sencillo, ¿sí? Es muy simple. Muy bien, vamos a empezar con el tarot. Voy a empezar a preguntar sobre tu persona de interés. Y luego tengo un par de preguntas por acá. Que dice algo así como, ¿qué quieres que el amor te cuente? ¿Sí? ¿Qué quieres que el amor te cuente? Voy por esa. Yo voy a preguntar directamente sobre el amor. ¿Qué quieres que el amor te responda? A veces nosotros no entendemos el amor. Y el amor es algo bastante milagroso o misterioso, ¿sí? A veces no entendemos las causas del enamoramiento, las causas de por qué no olvidamos a una persona, o las causas de por qué lloramos por amor o sufrimos por amor. Bueno, esa es la pregunta. Entonces el amor, el amor en general, si no es un amor romántico, el amor en general, te va a responder qué es lo que quieres que tú sepas desde el amor, ¿sí? Es una pregunta un poco rebuscada, pero entiéndela. El amor te contesta sobre el amor. Así. Dos de basto. Dos de basto. Paje de copas, ser divino. A ver, otra más, una más. El amor, paje de copas. El amor está ahí, a tu... Sí, señores. Mensaje. El amor está llegando. Bueno, si eres soltero o soltera, bueno, si eres soltera o soltero, o estás esperando una comunicación de algún lugar, aquí hay una persona que está lejos o que está llegando a tu vida y que está intentando comunicarse. El caballero de bastos trata de mensajes, ¿sí? Y viene rápido. Y el paje de copas, si se dan cuenta, hay como muchos personajes aquí, ¿no? Y el paje de copas habla realmente del amor que te apasiona. En este caso habla de las pinturas. Esta chica está pintando, está pintando desde los sentimientos, desde la emoción. El amor, lo que trata de explicarte es que... A ver, déjame entenderlo. El amor, son preguntas complejas, entonces son difíciles de entenderlas. El amor a veces viene por caminos diferentes, me dicen. Por caminos que tú no estabas esperando. El amor generalmente llega y te sorprende. ¡Wow! El amor te sorprende de donde tú no esperas. Si tienes tu parejita o tienes tu conexión especial, el mensaje está diciendo que... O hay distancia, pero esa distancia no implica que no haya amor. ¿Sí? Esta distancia... Puede haber distancia. Tengo distancia aquí. ¿Sí? Pero el mensaje está y el amor también está y el interés también está. Voy a preguntar, por favor. Vamos directamente a qué siente tu personita especial. Niños. Voy a sacar esta acá. La vida amorosa se ve influida por los niños. Hoy vamos a hablar de amor, ¿sí? Ya que estoy... Me gustó esa pregunta. Hablar desde el amor y desde el amor romántico. Los niños. Poco a poco vamos a ir desenredando este tema. No te olvides que tú estabas, en principio, lamentándote por algo. Picardía. Deja que el espíritu travieso y infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Básicamente, yo ya lo había visto, ¿sí? Con este paje de copas. El paje de copas es un amor... ¿Cómo te explico? Es un amor lleno de picardía. Por eso me repite. Que te conviertas como en un niño. ¿Cómo enfrenta un niño la vida? Un niño enfrenta la vida con picardía y con inocencia. La inocencia del loco. Entonces, lo que te está diciendo, básicamente, con esto, es que le pongas picardía a tu vida. Que no pasa nada. Que no es necesario que estés completamente enraizado o seguro o segura del amor. Simplemente que lo vivas y que lo disfrutes. El paje de copas es como un enamoramiento pequeño aún, ¿sí? La vida amorosa se ve cuidada por los niños. Significa que todavía, si hay un enamoramiento, ese enamoramiento o es de alguien pequeño o es que viene de alguien que todavía no sabe qué camino tomar, ¿sí? Porque es un paje de copas o es que debes comportarte en ese amor como que te enamoraras como la primera vez, ¿sí? Que necesito que te enamores como la primera vez, ¿sí? Que dejes el espíritu travieso e infantil que llevas dentro, que se manifieste para encontrar ese amor. Básicamente dice que dejes de llorar y salgas a divertirte con esa inocencia tan linda que tiene el niño, ¿sí? Con esa inocencia tan peculiar que significa el creer. Simplemente el hecho de creer en el amor o creer que es posible ya la energía de tu aura, de tu frecuencia, de tu vibración cambia. Una persona que está en esta tesitura de lágrimas es todo lo opuesto a esta carta, ¿sí? Ahora no consigo sacarla. Bueno, es todo lo opuesto al tres de espada. Quiero que lo veas. Esta persona acá está congelada, tiene el corazón congelado, no quiere saber nada con el amor, está recontra cansado o cansada, siente que siempre da más y traicionan y que no confían y que lo que proyecta no se cumple, que es un amor que a veces hay muchos mensajes o de alguien en redes sociales también, pero que no se concreta. Es como que no se concreta como tú quieres que se concrete, como una reina de basto pretende que se concrete. Y el tarot y el oráculo te dicen, disfrútalo. ¿Por qué no lo disfrutas como un niño? El niño simplemente cree. El niño no pregunta, simplemente vive. Al niño vos le decís, llega Papá Noel y el niño está en ese asombro y en esa sorpresa esperando sus regalos. ¿Por qué? Porque cree. Entonces lo que dice el tarot es que creas en el amor, que creas y lo vivas. ¿Qué pasará después? Después lo vemos. Sencillamente primero sal de esa energía de encierro, de una energía de a mí no me puede pasar nuevamente, el amor no es para mí. Ese tipo de cosas que decimos las personas que estamos en una energía de incredulidad. Vamos a pedir dos cartas más para el amor, simplemente para el amor. Ok, me va a ver que me va a clarificar algo que no sé qué es. A ver, a ver, a ver. Uy, dos cartas juntas. Finanzas y trabajo y nuevamente flirteo. Regale a los demás su energía desenfadada. Te está mandando a divertirte, ser divino. Que dejes de complicaciones y que dejes de complicarte la vida. Te está mandando directamente a salir, a salir de los encierros, a coquetear, a comportarte de esa manera. Mira, y con respecto a sus finanzas y trabajo, su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Para algunos será este tema, ¿sí? Que las finanzas, digamos, que complican el tema del romance, por decir así, ¿sí? Voy a hacer otra de las preguntas. ¿Cómo estoy bloqueando el amor? Es la segunda. ¿Cómo estoy bloqueando ese amor y cómo puedo invocar ese amor? Lo voy a dejar por acá. Lo tengo acá. Vamos a preguntar eso. ¿Cómo estoy bloqueando? ¿Cómo estás bloqueando tú el amor? Porque están muy lindos los consejos, pero a veces aquí con este 3 de espada estás congelado, congelada. Como que muy indeciso, incrédulo. Como que no quieres saber nada con el amor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que mi ser divino está bloqueando ese amor? Vamos a desbloquearlo, ser divino. ¿Cómo lo estás bloqueando? ¿Qué haces para bloquearlo? Bueno, no avanzas, literalmente, el carro. O sea, pueden haber propuestas, pueden haber interesados, propuestas amorosas o personas que quieran conversar contigo, pero tú sencillamente en el momento de avanzar te vas para atrás. O sea, no avanzas. ¿Qué es lo que bloquea el que tú no avanzas? ¿Qué está abajo del mazo? Paje de espada. Paje de espada tiene que ver con las redes sociales, pero divino. Aquí hay comunicación por redes sociales, comunicaciones que hay que trabajarlas. Y nuevamente el loco, ¿eh? Nuevamente el loco que ya salió en el Oshosen. El loco tiene que ver con el arriesgarse. Literalmente el loco se tira al vacío. No sabe si en el vacío va a encontrar respuesta. Simplemente se la goza. Simplemente la disfruta. Y el gatito acá, el murcio, está diciendo, pero ¿y este loco qué está haciendo? Pero es algo así, como que tú bloqueas cualquier propuesta o cualquier amor o bloqueas tu persona especial o tu conexión especial porque no permites que avance cortas comunicaciones en redes sociales. Probablemente se hayan bloqueado acá. No te arriesgas. Te resulta muy complicado, reina de espadas, de bastos nuevamente. Te resulta muy complicada lo que es la convivencia, ¿sí? De tomar decisiones de compartir con alguien. Te resulta complicado el hecho de tener que compartir con alguien nuevamente. Madre santa, ¿eh? Rey de copas, bajo el mazo. Y el caballero de copas, no puede ser. Acá para alguien hay dos personas interesadas en la que tú le has puesto la cruz, ¿sí? Acá le dices no, un no, un no. Y hay dos personas con amor hacia ti, un caballero y un rey, perdón, y un caballero. Bajo el mazo. Lo tienes como escondidos ahí. Si estás soltero o soltera, de repente te van a aparecer dos personas. Y tú estás dale que te dale con que mejor no, mejor... Pero no me sale la emperatriz, ni la emperatriz no la suma, que sería una energía de tratar de vivir en soledad. No me sale que tú disfrutes en soledad. Si es que estás solo o sola. No me sale. Es como una máscara que te has puesto, ¿sí? Porque en realidad tú quisieras vivir un gran amor, como el loco. O sea, arriesgarte a todo y a jugártela por todo. Pero te frenas. Sencillamente no avanzas, te frenas. Te pones el freno de mano. Te das cuenta que tengo el carro y el loco. Son dos energías totalmente opuestas, ¿sí? Vamos a ver otra pregunta, porque quedé acá. Consejos para pasar a la acción. Ese es interesante. ¿Qué consejos? Porque te acuerdas que la reina de bastos es la que va a tomar decisiones. Aquí nuevamente te sale la reina de bastos, que tienes que tomar decisiones. Consejos para... ¡Mau! Acá viene a... ¡Mau! Consejos. Primero que nada, perdónate. Ahí lo tienes. Perdónate. Este eres tú, la niña interior. Mírala. Perdónate. Deja todos esos traumas del pasado, ya sea de tu niña, de tu infancia, de tus padres, de lo que has vivido. Si no te perdonas ser divino, no hay avance, ¿eh? No hay manera. Yo ya voy a preguntar qué es lo que tienes que perdonarte, porque hay miles de cosas. Tú sabrás, pero yo como soy muy intensa, voy a preguntar, ¿qué más? ¿Qué consejos para pasar a la acción en cuanto al amor? Perdónate, ser divino. No hay manera de que tú tengas una acción de reina de bastos en cuanto al amor, me refiero, si tú no te perdonas y no te das derecho a vivir la vida en cuanto al amor. El amor es lo más importante que hay, ¿sí? Sin amor es como una vida vacía. Así que, por lo tanto, disfrútalo desde ese lugar. Sin decir, por ejemplo, pero disfrútalo desde tu forma de disfrutarlo, ¿sí? A tu manera, como el loco. El loco no le interesa lo que opinen los demás. El loco sencillamente la juega, se juega y vive la vida. Tiempo. El consejo es que estás perdiendo tiempo. Ser divino, te lo digo. Estás perdiendo tiempo. No me voy a reír. No me voy a reír porque eso no es nada gracioso. Estar perdiendo el tiempo en cuanto a la vida no es nada lindo. Porque a veces uno no se da cuenta, pasa el tiempo y uno dice, Pero, ¿y qué pasó? ¿Dónde se me fueron los años? ¿Y por qué estoy así acá en esta circunstancia? Porque perdiste el tiempo. Así que, perdónate. Sé más pícaro y pícaro con eso. Otro consejo, por favor. Consejo para pasar a la acción en cuanto al amor. Solamente en cuanto al amor. Que me salte, por favor. Intuición. Yo voy a seguir pidiendo porque me gustó. Ego espiritual. Si se dan cuenta, hay como una persona que te manipula, ¿sí? Ten cuidado con eso. Con la manipulación ajena que te puede estar juzgando o diciendo. O la manipulación religiosa, que sería lo peor de las religiones. Que hay algunas religiones que dicen que tienes que esperar que se confirme. Y un montón de cosas. Ojo con la manipulación religiosa. Por favor, seres divinos, que el amor... El amor se tiene que hacer con respeto. Cuando dos personas se unen sexualmente hablando, la energía de uno se lleva con el otro. Cuando tienes relaciones sexuales con alguien y tienes un amor desde esa intensidad, es verdad que las energías se unen tanto lo bueno como lo malo. Si esta persona con la que tú te unes físicamente hablando, tiene muchas deudas karmáticas, tiene muchos problemas limitantes y tiene, vamos a poner ejemplos, ¿sí? Esto es ejemplo. Tiene problemas familiares muy fuertes. Cuando tiene karmas, tienen magias negras, tienen en sus ancestros temas como suicidios y son karmas duros, ¿sí? Cuando tú te unes sexualmente con una persona, es verdad y no te voy a mentir, tú atraes parte de ese karma. ¿Se entiende? No es que vas a atraer sus demonios. Simplemente es como que compartes el karma del otro. Por eso es que no podemos ir en forma irresponsable teniendo relaciones con cualquier persona, porque sería irresponsable de nuestra parte y no estaríamos cuidando el templo que es nuestro cuerpo, ¿sí? La energía de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué salí hablando con esto? Porque hay muchas religiones que hablan de esto, pero hablan desde un lugar del pecado. Y el amor no es pecado. Sí hay que tener cuidado con quién te metes, con quién. Tienes que saber que esa persona por lo menos está en conciencia, está en conciencia de quién es o está en conciencia de muchas cosas. Porque acá no puedo seguir hablando porque me voy a ir por las ramas y voy a pasar horas hablando. El diálogo interno, el consejo que te da es ten cuidado con lo que te estás diciendo, porque lo que te estás diciendo, yo ya te lo dije en el 3 de espada, tu diálogo interno te está dando la vida que tú quieres, porque tú te la estás pidiendo. Esas letritas que hay ahí son tus palabras que traen como consecuencia lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, no me interesa el amor, no me quiero enamorar, no creo en el amor, y ese tipo de comentarios. O, por ejemplo, si tienes una pareja, esta persona lo juzga, ¿sí? Antes inclusive de que esta pobre persona sepa algo o entienda, tú ya estás predispuesto, armando un espejo, ¿sí? Haciendo un espejo con respeto a la otra persona. Esta lectura está dura, yo no te voy a mentir, está dura, durísima. Ahora yo voy a preguntar directamente y cambiando la energía hacia ti, voy a preguntar qué siente tu personita especial por ti, porque yo sé que tú tienes una persona especial por ahí. La rendición. Dos más, por favor. Esta persona tuya o se rindió contigo, básicamente, o tú te rendiste. Hay mucho de rendición aquí en esta lectura, ¿sí? Dos más, por favor. ¿Qué siente la persona de interés? Nuevamente, la carta de la traición, el tres de espada, que está acá abajo. Esta persona o lo traicionaron o hubo una traición ahí que lo tiene como cortado. Son energías negativas, se dan cuenta, ¿no? Y es miedo. Madre mía, ¿eh? Esta persona tiene miedo. Tiene miedo a la traición, tiene miedo a rendirse, tiene miedo a confiar. Si no es tu persona de interés, eres tú, ¿sí? No voy a sacar más cartas de esto, pero abajo del mazo tenemos la verdad. La verdad siempre triunfa, Sarvino. Sarvino, la envidia y vive la hora. Este es mi número de suerte, 37. Vive la aquí y la ahora, Sarvino. Es lo único que te voy a pedir. A la envidia ni cabida, a la envidia no le importa. Y si tienes algo que decirle a alguien, una verdad, o alguien te va a decir una verdad, que va a cambiar tu vida rotundamente, ¿sí? Porque vas a entender que ya no es hora de perder tiempo, que ya es hora de disfrutar de la vida en cuanto al amor. Si tú tienes tu conexión especial, adapta esta energía a tu realidad. Siento como que me falta algo y no sé qué es. Así que voy a tomar el primer oráculo. Ok, me dicen que no. Voy a tomar esto porque me falta algo y no sé qué es. Es como que la espiritualidad todavía quiere decirte algo. Clarifícame, por favor. Cuatro de pentáculos. No entiendo. Cuando no entiendo, no entiendo, Sarvino. Hay que ser simple en la vida. Cuando no se entiende, no se entiende. Ah, ok. Hay alguien que no va a soltarte. Te va a conquistar. Va a pelear por ti. Va a venir con estrategias. O va a terminar un conflicto que tiene contigo. Sí, exacto. Si alguien te viene a traer la flor de la paz. Sí. La flor del perdón. Aquí estás tú. Pero esta es una carta del después. Sí. Hay alguien que llega a ti con un perdón. Con un pedido de perdón. Y aquí estás tú, como diciendo, mentalmente no me interesa los conflictos. Probablemente tuvieron grandes conflictos. Y esta carta es súper positiva, Sarvino. Esta persona viene con la intención de compartir todo lo que tiene contigo. Ahora, es necesario que tú te des lugar a vivir la vida. Ahora sí, namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!